Yo, yo, yo Libre soy libre, robando la jojoya del tiempo Con esta impro, improvisadamente pro, yo, yo Héroe, escúchame, entiéndeme Como yo te amo, nadie te amará, convéncete Zopete, boquete, fisura, échale pan Que agua lleva y huma Coma, coma, entre comillas, Mr. D, millas Más, más, no rimas, no más, John Crack De nueva, de vieja, Jormann, de quilla, y yo, y ya Juan más y Maxi, correcta política mía Apreciarla, despreciarla, tendrá un valor igual La vida se aceptará, como venga, no como convenga Convento, invento, exento de sufrimiento Al rimar, puedo parar, pero no parar De inventar, como Leonardo, que pardo Como Eminem, malagueño, granaíngo Granaeño Calla, déjame, te enseño 994, Mr. vacilada 149 kilómetros Siempre, siempre, güive Mr. mil y un nombres Quieres matarme, y eso te jode Ya que yo soy el que mato Mr. vida 7, como un gato Puto, punto, rima, más, rima Apunto, adjunto, archivo Descomprimido, de reprimido No deprimido, no reprimo Primo, prima es mi número Mi prima, imprima mi rima Y sáquesela como póster impostor Que se da contra el post de pastor ¿Qué importa tu postura? Si es póstumo, aporta en vinagre Sangre de diamante Leonardo, leopardo Tigre, bengalí Barrio Whitechapel, David Supercopa, donde va el champion league Auge de espectáculo, rimático Speed, puesto en estos impuestos Puesto hasta las trancas Sin barrancas, nunca arrancas Hoja, más que nada Porque no hay hojas Ya es móvil Pero cuando había en el bolsillo Si arrancabas, era pa' doblarlas Y arrancar Nunca arranques sin llaves Pues no sabes a dónde llevará Si dejas que te lleve la tempestad Y que está templado Y discurrir frío Más que la rasca de granada En invierno soy río Jorge, tú se las dedicas A tu paedío Yo se las dedico a todos Pues mi madre es la naturaleza Aunque tengo más gas Listo y pa' manejar Echarle bola, volar, va Que el número de después Es el mío ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!